Muy buenas tardes, queridas diputadas, queridos diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sean todas y todos bienvenidos a este recinto de las ideas, del diálogo, del intercambio permanente de visiones políticas, sociales, económicas, culturales de nuestro país. Nos sentimos felices del desarrollo que ha tenido el trabajo de esta Asamblea Nacional en este año 2023 y estamos en el proceso de cierre de este periodo parlamentario. Pronto sabrán ustedes la fecha exacta de ese cierre. Ciudadana Secretaria, sírvase informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadano Subsecretario, sírvase a lectura al acta de la sesión ordinaria del día miércoles 6 de diciembre de 2023. Procedo, presidente. Sesión ordinaria número 49, acta número 54. Previo anuncio de Secretaría de la asistencia del cuórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en Pleno. Los diputados y diputadas indicaban la lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 14 de noviembre de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en la lista anexa. Segundo, comunicación suscrita por la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delci Eloína Rodríguez Gómez, mediante la cual remitió el proyecto de ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba, acompañado de su exposición de motivos a los fines de su primera discusión. La Junta Directiva solicitó la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Luego de someterse a votación, resultó aprobada. Seguidamente, el presidente sometió a votación el carácter orgánico del proyecto de ley, resultando aprobado por unanimidad. Tercero, comunicaciones suscritas por el ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante las cuales el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, propuso las siguientes designaciones. Primero, Ricardo Capella Mateo, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, ante el gobierno de la República del Paraguay. Segundo, Fátima Yesenia Fernández Juárez, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela, ante la República de Uganda, concurrente ante el gobierno de la República de Burundí y el gobierno de la República de Ruanda. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Único, primera discusión del proyecto de ley orgánica para la defensa de la Guayana Ezequiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 204, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. El presidente otorgó el derecho de palabra al diputado Diosdado Cabello Rondón, quien presentó el proyecto de ley. Intervinieron los diputados Timoteo Zambrano y Hernán Escarra. Seguidamente, el presidente tomó el derecho de palabra para mostrar el nuevo mapa político-territorial de la República Bolivariana de Venezuela y convocó a la consulta pública del proyecto de ley orgánica. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación, el proyecto de ley en primera discusión resultó aprobado por unanimidad. El presidente señaló que, agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor con aprobar el proyecto de acta presentada correspondiente a la sesión ordinaria del día miércoles 6 de diciembre de 2023, síganse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente, por unanimidad. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a dar lectura a la cuenta. Punto número 1. Comunicaciones suscritas por los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, secretaria. Siguiente. Punto número 2. Comunicación suscrita por el diputado Jesús Faría Tortosa, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante la cual remite el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2024 a los fines de su primera discusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la urgencia reglamentaria solicitada para incluir el punto en el orden del día, sírvanse indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada. Sírvanse incluir el punto en el orden del día, ciudadana secretaria. Siguiente punto de la cuenta. Punto número 3. Comunicación suscrita por el diputado Jesús Faría Tortosa, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante la cual remite el proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2024 a los fines de su primera discusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor con aprobar la urgencia reglamentaria para incluir el punto en el orden del día, sírvanse indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Siguiente punto de la cuenta. Ciudadana secretaria. Comunicación suscrita por el diputado Jesús Faría Tortosa, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante la cual remite el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela, correspondiente al ejercicio económico financiero 2024, de acuerdo al establecido en el artículo 319 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 104 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional, y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las diputadas y los diputados que estén a favor de aprobar la urgencia reglamentaria para incluir el punto en el orden del día, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto de la cuenta. Ciudadana secretaria. Comunicación suscrita por el diputado Jesús Faría Tortosa, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante la cual remite el informe del proyecto de presupuesto de la Asamblea Nacional, correspondiente al ejercicio económico financiero 2024, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, de conformidad con lo establecido en los artículos 39, numeral 4 y 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. Es todo, ciudadano presidente. Haber empezado por ahí. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la urgencia reglamentaria solicitada para incluir el punto en el orden del día, sírvanse a manifestar o con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente punto de la cuenta. Ciudadana secretaria. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano Rafael Tellechea Ruiz, ministro del Poder Popular de Petróleo, mediante la cual remite dos informes favorables referentes a las empresas mixtas Petroindependientes Sociedad Anónima y PetroBoscán Sociedad Anónima, relacionado a la solicitud de prórroga del ejercicio de la actividad primaria por 15 años. Efectuadas por las precitadas empresas mixtas para el periodo 2026-2041, de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 34, numeral 1 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Sírvase por favor a remitirlo a la Comisión Permanente de Energía y Petróleo a los fines de la elaboración del informe correspondiente. Siguiente punto de la cuenta, ciudadano secretaria. Es todo de la cuenta, ciudadano presidente. Muy bien. Por favor, ciudadana secretaria, sirve de hacer la lectura a la propuesta de orden del día. Punto número 1. Derecho de palabra de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Primera vicepresidenta del Consejo de Ministros y Ministras del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, en ocasión de exponer el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2024 y el proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 312 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Punto número 2. Primera discusión del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Punto número 3. Primera discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Punto número 4. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante el cual remite el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela, correspondiente al ejercicio fiscal 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 319 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Punto número 5. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante el cual remite el proyecto de presupuesto de la Asamblea Nacional, correspondiente al ejercicio económico financiero 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 39, numeral 14, del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Punto número 6. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano Ricardo Capella Mateo, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, ante el gobierno de la República del Paraguay. De conformidad con lo previsto en los artículos 187, numeral 14, y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Punto número 7. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar a la ciudadana Fátima Yesenia Fernández Juárez, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela, ante la República de Uganda, concurrente ante el gobierno de la República de Burundi y el gobierno de la República de Ruanda, de conformidad con lo previsto en los artículos 187, numeral 14, y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el proyecto del orden del día, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de orden del día presentado, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Derecho de palabra de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Primera vicepresidenta del Consejo de Ministros y Ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, en ocasión de exponer el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2024 y el proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 312 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Hoy comparece ante esta honorable Asamblea Nacional la honorable vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, que es primera vicepresidenta del Consejo de Ministros y Ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Gracias. Se designa una comisión conformada por los diputados Jesús Faría, Gerardina Parada, Vanessa Montero, Ramón Lobo, Orlando Camacho, José Gregorio Correa, Alfonso Campos, Juan Carlos Alvarado y Óscar Ronderos, para que se sirvan buscar a la vicepresidenta ejecutiva en el sitio en el que se encuentra en estos momentos, y las traiga a este hemiciclo de sesiones. Gracias. 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 e insigne poeta venezolano. Por Gabriela Cervilia Jiménez Ramírez, vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud y ministra del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología. Están también como invitados especiales de esta sesión el doctor Calixto José Ortega Sánchez, que es el presidente del Banco Central de Venezuela. El capitán Ejército José David Cabello Rondón, superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Por Héctor Andrés Obregón Pérez, presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela. Por Anabel Pereira, superintendente de las instituciones del sector bancario Sudeban. Por Laura Guerra Angulo, presidenta del Fondo por el Desarrollo Nacional Fonden. También por Jennifer Quintero de Barrios, jefa de la Oficina Nacional de Presupuesto ONAPRE. A mí se me olvidó mencionar que también acompañaba a la vicepresidenta ejecutiva, el licenciado José Félix Rivas Alvarado, que es vicepresidente sectorial de Economía y ministro del Poder Popular de Industria y Producción Nacional. Están aquí también, junto a la vicepresidenta, a los vicepresidentes sectoriales, están los representantes de los movimientos sociales del Congreso de la Nueva Época, que están en el hemiciclo de sesiones del día de hoy. Profesionales y técnicos, comunas, maestros urdanetistas, madres cuidadoras, caracas para todos, consejo territorial del gas, pueblos indígenas, afrodescendientes, defensa de los derechos humanos, campesinos y pescadores, ciencia y tecnología, clase media Venezuela, sexo-diversidad, comando de salud, movimiento Paz y Vida, profesionales y técnicos, personas con discapacidad, clase media, educación, mujeres, paz y vida, y la Contraloría Social Nacional Luchadores de la Patria. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este hemiciclo protocolar. Gracias. Para no meterme en problemas, en el momento en que discutamos el punto 5 que corresponde al presupuesto de la Asamblea Nacional, presento también a los viceministros del Ministerio del Poder Poblado, para la Economía, Finanza y Comercio Exterior. Cristian Hernández, viceministro de Hacienda. Román Maniglia, viceministro de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores. Héctor Silva, viceministro de Economía Productiva, presidente de la Junta Interventora de la Corporación Venezolana de Guayana. Johan Álvarez, viceministro de Comercio Exterior y Promoción de Inversiones. Y William Castillo, viceministro de Política de Antibloqueo. Y amigo mío. Bien. Sin más preámbula, dejamos en el derecho de palabra para la presentación del presupuesto anual de la Nación a la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, primera vicepresidenta del Consejo de Ministros y Ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, doctora Delcy Eloína Rodríguez. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Muy buenas tardes para todos los presentes. Gracias. Ciudadano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, hermano de vida, hermano en revolución, defensor de nuestra patria. Ciudadano Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Ciudadana América Pérez, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Aplausos. Distinguidos diputados y diputadas de Venezuela que hoy se concentran en este hemiciclo con un deber patriótico en muchos aspectos. Quiero saludar especialmente a los movimientos sociales de la nueva época que también acompañan en esta sesión como expresión viva de esas fuerzas que han permitido que Venezuela supere de alguna manera, de manera victoriosa, el bloqueo criminal contra nuestro país. Año 2023 no puede verse de forma aislada sin considerar el camino que hemos recorrido cuando en el año 2019 se impuso un gobierno superficial, artificial, de facto, para robar los recursos de nuestra patria y pretender socavar la soberanía popular y la soberanía nacional. Transcurrimos el año 2020 no exentos de esos peligros que significó el reconocimiento de un gobierno que no había sido electo por el pueblo venezolano. Y ese año se sumó además una de las pandemias más terribles que ha conocido la humanidad por el COVID-19. Año 2020 también lo hemos dicho cuando hemos venido a presentar cada año el presupuesto para el ejercicio financiero. Fue también el año de mayor recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero contra Venezuela. Fue uno de los peores años donde la asfixia en los ingresos en divisas fue particularmente recrudecido. Ustedes recuerdan, como ya lo ha expuesto el presidente Nicolás Maduro, cómo perdimos el 99% de los ingresos en divisas. Un país que estaba acostumbrado a unos ingresos entre 55 mil, 65 mil millones al año, vivió el año 2020 en medio de la pandemia con 740 millones de dólares en ese año. Se cuenta, pero fue hace apenas tres años, cuando las heridas sociales causadas por el bloqueo criminal injusto y legítimo contra Venezuela causó sus mayores estragos. Luego año 2021, a partir del segundo semestre, y yo quiero aquí dar un reconocimiento especial en esta casa, en la casa del debate del pueblo. Quiero dar un reconocimiento especial en primera fila al pueblo venezolano, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los sectores productivos, a los movimientos sociales productivos, quienes encontraron un camino para el consenso, como ha llamado el presidente Nicolás Maduro, de la recuperación económica. Y fue a partir del segundo semestre del año 2021 cuando Venezuela asume un camino para la recuperación, en un espíritu forjado en el sacrificio, pero también buscando la construcción de un modelo que no nos hiciera dependientes de la renta petrolera, porque allí fue justamente donde el enemigo empuñó sus peores armas para hacer cenar los ingresos de nuestra patria. Bueno, año 2022, un año no exento tampoco de gravedades para Venezuela. Aquí se encuentra el viceministro de Política Antibloqueo y presidente del Observatorio de Sanciones, licenciado William Castillo. Saludo también a los viceministros, al superintendente tributario y muy especialmente al presidente del Banco Central de Venezuela, porque ¿saben qué? Este camino que hemos venido consolidando para recuperar la economía, la prosperidad, el crecimiento económico, ha sido basado en un plan, en un plan cuyo centro esencial es el ser humano. Y allí, con sus aristas de combate a la hiperinflación, felizmente Venezuela superó esa etapa de hiperinflación causada justamente por la asfixia en los ingresos en divisas. Era el plan, era el plan buscar la explosión social del pueblo venezolano. Y por eso yo digo que en primera fila agradecer a nuestro pueblo, a su sabiduría, a su tenacidad, a su empeño por salir adelante en las peores dificultades. Y lo hemos dicho frente a factores productivos, privados, económicos. Cuando tenemos que comparar a Venezuela con sectores productivos de otros países, sabemos que el empeño de nuestros sectores ha sido de mayor envergadura porque han tenido que superar lo que significa un bloqueo de la naturaleza que hemos conocido y que los caracteriza como uno de los más violentos en muy poco tiempo, concentrado en pocos años, pero de una efectividad tremenda y terrible para la expansión de las fuerzas productivas de nuestro país, para el desarrollo de los trabajadores, de las trabajadoras, para la conformación del estado de bienestar social, que es otro de los consensos a los que nos ha pedido el presidente, nos aboquemos a recuperar. Así que el año 2022 consolidó esa ruta en la recuperación económica con sobresaltos en el último trimestre que sin duda afectaron el inicio del año 2023. Pero hoy, diciembre, 13 de diciembre del año 2023, podemos decir nuevamente que el pueblo venezolano no se amilanó, que el pueblo venezolano superó las dificultades y hoy muestra un camino cierto y real de la recuperación de la recuperación de esa economía que está basada en las fuerzas vivas y que permitió también, ustedes saben, que el primer trimestre del año una acción dirigida por el presidente Nicolás Maduro permitió que hoy la industria petrolera muestre signos de recuperación luego de que fueran definitivamente desterradas las mafias apátridas que se habían enconado en la industria petrolera. Esta historia ha permitido que el año 2023 nosotros hayamos superado esos rezagos económicos y que el pueblo en unión nacional haya salido superar las voces malsanas. Es increíble porque todo el año el extremismo político que ha solicitado el bloqueo contra Venezuela, las sanciones, que pretendió cercenar nuestra integridad territorial, que ha sido entreguista con nuestra Guayana Esequiba, tiene los voceros que van de alguna manera marcando una pauta económica no consona con la realidad. Y por eso nos complace muchísimo que nosotros hoy frente a los diputados, las diputadas de Venezuela y frente al país podamos decir que esas voces malsanas fueron derrotadas por el pueblo venezolano y que hoy el pueblo venezolano busca su propio camino de la felicidad económica, de la felicidad social. Yo quería mostrar algunos números que ya el presidente ha compartido con el país pero que tiene que ver justamente, ya Venezuela lleva nueve meses, nueve trimestres consecutivos en crecimiento económico. Nueve trimestres consecutivos y sabemos, tenemos la certeza que serán diez meses una vez que culmine el año 2023. Donde ha crecido la actividad petrolera, donde ha crecido la agroindustria, la industria, la manufactura, donde se ha recuperado la actividad comercial en el segundo semestre del año 2023 y como decía, la agricultura ha mantenido un sólido nivel de crecimiento gracias, hay que decirlo también, a la política social de los CLAP que ha permitido un impulso muy especial en los sectores agroproductivos, tanto públicos como privados. De igual manera, la manufactura privada acumuló diez trimestres de crecimiento sostenido, la actividad comercial se recuperó, la manufactura de alimentos y bebidas, hemos tenido incremento de la producción agroindustrial en importantes rubros como aceite, pasta, azúcar, embutidos, harina de maíz, sardinas, harina de trigo, huevos, pollo, carne de cerdo, arroz. Se ha incrementado también la producción, no solamente de alimentos, sino también variaciones importantes positivas en maquinaria y bienes de capital que dan impulso a los sectores productivos, incremento en la producción de madera y papel, incremento en el sector químico y farmacéutico y autopartes. Quiere esto decir que el incremento también de la industria farmacéutica ha permitido el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional con productos fabricados y producidos en Venezuela. Eso permite superar el modelo dependiente de la renta petrolera y que Venezuela definitivamente haya tenido ese impulso en medio de la pandemia de expandir capacidades productivas para justamente dar un vuelco a los efectos del bloqueo criminal contra nuestro país. Esto estuvo también, como ustedes saben, acompañado y agradecemos nuevamente a ustedes la aprobación de la ley de emprendimientos porque vino acompañado de una política de dar impulso a los emprendedores y a las emprendedoras del país que hoy ya cuentan con proyectos consolidados que permiten agregar ingresos a la fuente de la familia venezolana. Otro aspecto de avance ha sido la recaudación tributaria. Aquí está el superintendente tributario, donde este año se incrementó casi un 28%, José David. Es un punto que permite superar el rentismo y donde debe consolidarse la cultura del pago de los impuestos y los tributos en Venezuela por quienes tienen actividad económica. Una buena noticia es que la inflación en el mes de noviembre, medimos noviembre cada año, ha sido la más baja en los últimos 11 años y esperamos que en el mes de diciembre podamos decir igualmente que tenemos ese logro para nuestra patria. Un aspecto que el presidente Nicolás Maduro siempre en conversación con los sectores productivos ha resaltado tiene que ver el financiamiento de la actividad productiva y que este año se ha incrementado un 91%, pero que ha duplicado exactamente la cifra de financiamiento al desarrollo productivo nacional en relación al año 2022. Bueno, esto es un número muy importante, la erradicación del desabastecimiento, donde hoy tenemos prácticamente abastecimiento pleno con un 97% de producto de bienes en nuestras redes de distribución. Nosotros sabemos lo que significó el año 2015, las colas del año 2015 y el impacto político que tuvo en el país cuando aquí se eligió una asamblea entreguista a las transnacionales, entreguista a los poderes fácticos, entreguista a los centros hegemónicos de poder que querían apoderarse definitivamente de las riquezas de Venezuela. Así que esta es una variable que sin duda alguna Venezuela resalta como uno de los aspectos más positivos. Y lo que tiene que ver con la proyección para el año 2024. Ya Venezuela, según la fuente del Fondo Monetario Internacional, pido excusas por traer esa fuente, pero sabemos que estamos por encima de estas proyecciones. No solamente proyectan a Venezuela para este año 2023 con una tasa de crecimiento de las más altas en nuestra región, sino que la mantiene para el año 2024 como más alta de nuestra región. Incluso comparando con la zona euro y comparando con los Estados Unidos, potencias hegemónicas, que no padecen ni sufren las terribles consecuencias que significa un bloqueo económico, comercial y financiero como el que ha vivido nuestra patria. Queridos hermanos y hermanas, hemos venido aquí al Consejo de Vicepresidente. Quiero saludar muy especialmente al General en Jefe Padrino López, al frente de nuestra soberanía, de nuestra integridad territorial. Quiero saludar a la Vicepresidenta Gabriela Jiménez, que está dando un impulso particular y especial a la ciencia y la tecnología. Al Vicepresidente Sectorial de Economía, José Félix Rivas, en un proceso de reestructuración del Ministerio de Industria. Al Planificador de Venezuela, Ricardo Menéndez, Vicepresidente, con la brújula del Plan de la Patria. Al Vicepresidente del Socialismo, Mervyn Maldonado. Al Vicepresidente de Servicios y Obras, Néstor Reverol. Sabemos que allí, donde más se ha afincado el bloqueo contra nuestra patria. Y quiero también saludar al Vicepresidente de Seguridad Ciudadana y Paz, el Almirante en Jefe, Remigio Ceballos. Hemos venido, en nombre del Presidente, no a hacer un ejercicio administrativo. Este presupuesto para el ejercicio económico financiero del año 2024, tiene una brújula, el 1x10 del buen gobierno. Tiene una brújula, que es el pueblo, con la agenda concreta de acción. Tiene una brújula, que es el pueblo en el territorio, direccionando sus necesidades, direccionando la inversión, dónde debe ir concentrada, qué debe privilegiarse, en razón de sus necesidades comunitarias y especiales. Así que hemos venido, en nombre del Presidente, a presentar el proyecto de ley para el ejercicio financiero del año 2024, a presentar también la ley de endeudamiento para el ejercicio financiero 2024 y el plan operativo anual. Y queremos informar al país que el presupuesto del año 2024 se ha incrementado y asciende a la cantidad de 729.948.434.691 bolívares, siendo el 77.4% del presupuesto para la inversión social. Debe ser ese nuestro norte, debe ser esa nuestra actividad estratégica, real, de que allá donde están los más vulnerables, que allá donde están los sectores que conforman el bienestar social, el estado de bienestar social, como un consenso esencial al que nos ha convocado el Presidente Nicolás Maduro, podamos direccionar nuestros recursos. De tal manera que los ingresos ordinarios están calculados en un 38.80%, los extraordinarios en un 47.80% y el endeudamiento en un 13.40%. Queridos diputados, distinguidas diputadas, este ejercicio de presupuesto para el año 2024 se hace con una gran esperanza en las victorias que están reservadas para nuestro pueblo. En este proceso difícil, sacrificado de recuperación, donde el pueblo venezolano se ha trazado la victoria, donde el pueblo venezolano jamás se ha rendido ni se ha echado a llorar frente al bloqueo. Ustedes saben que este año se dio un primer paso en el proceso de levantamiento del bloqueo criminal contra Venezuela. Pero no es suficiente. Las sanciones deben ser derogadas completamente. 100% no sanciones para Venezuela. Es un consenso del pueblo venezolano. Es un pedido del pueblo venezolano, porque es el derecho sagrado de Venezuela a la felicidad social, al desarrollo, al futuro. Y a desarrollar, sobre todo, las grandes potencialidades de nuestra patria. Que no existan amenazas ni agresiones externas contra el pueblo venezolano. Así que este presupuesto ha estado concentrado en el desarrollo social y la participación en la cultura y la comunicación social, en la ciencia y la tecnología, infraestructura y obras públicas, educación, vivienda, salud y seguridad social, seguridad y servicios internos. El fondo de compensación y situado constitucional. Pero yo quiero resaltar que por primera vez estamos incluyendo en el presupuesto formalmente la defensa de la Guayana Esequiba en ejecución de los mandatos que el pueblo venezolano... en los mandatos que el pueblo venezolano han dado al Estado, a sus instituciones el día 3 de diciembre del corriente. Son los espacios comunes donde la Venezuela única, la Venezuela toda, se ha levantado. Defender nuestro Esequibo. Defender a Venezuela de las agresiones externas, de sanciones ilícitas y legítimas. Construir un modelo propio de desarrollo aún en el marco de este bloqueo criminal. Y por eso el Presidente nos ha llamado a los cinco consensos. Consolidar crecimiento económico. Defender la paz. Defender la paz. No volvamos, diputados, al año 2017, donde la violencia extremista tomó las calles de Venezuela para hacer cenar la tranquilidad del pueblo venezolano. Es una virtud, pero es un alto valor que nos tenemos que trazar los venezolanos y las venezolanas, excluyendo la intolerancia, el odio, los discursos de odio, que el extremismo, y pedimos a Dios que el extremismo nunca llegue a nuestra patria ni a gobernar ni a acceder al poder político de Venezuela. Este cuerpo que significa el Parlamento venezolano debe tener como norte cuidar a Venezuela, cuidar la democracia, cuidar su felicidad y cuidar el amor entre los venezolanos y las venezolanas. Así que, con estos cinco consensos, recuperar el estado de bienestar y aquí avanzar. Si algo está previsto para el año 2024, es recuperar ingresos para el estado que vayan directamente a los trabajadores, a las trabajadoras, que vaya directamente a la salud, a los hospitales, a las escuelas, que tengan atención priorizada a la vivienda, a la alimentación, el estado de bienestar, como lo concibió nuestro padre libertador en Angostura y lo trajo el comandante Hugo Chávez con el sistema de misiones y grandes misiones sociales consolidadas hoy por el presidente Nicolás Maduro. Esta Venezuela en el año 2023 se levantó sobre sus dificultades y tuvimos una extraordinaria visita del presidente Nicolás Maduro a China. Allí, en el centro de la construcción del mundo pluripolar multicéntrico junto a los BRICS ha estado la política y la diplomacia internacional venezolana. Como un norte y por eso yo decía al inicio el presupuesto no es un ejercicio administrativo, no, es un ejercicio profundamente político y estamos viendo lo que ocurre hoy en Argentina a escasas horas de la elección de un gobierno neoliberal que se vendía como apolítico desideologizado con una ideología profundamente neoliberal y empezaron los despidos de los trabajadores con más de 20 años en la administración pública. Ahí está lo concreto y por eso este presupuesto debe ser guía del pueblo venezolano, queridos hermanos y hermanos de los movimientos sociales porque viene de allí, viene de ustedes, viene del seno del pueblo donde la cotidianidad se convierta en una direccionalidad y que no quede la desesperanza en manos de algoritmos de redes sociales sino que Venezuela como un todo, como un pueblo, como un cuerpo nacional defienda su integridad moral, ética, política frente a esas reales amenazas de extremismo y de fascismo sobre nuestro país. Nosotros en el año 2024, año de victoria, para cuidar la soberanía, para cuidar nuestro acervo histórico patriótico, para cuidar nuestro territorio, la Guayana se equiva que más temprano que tarde será recuperada sin duda alguna porque lo juramos a nuestros hijos, a nuestras hijas que le dejaríamos su mapa intacto, su cielo intacto, su territorio intacto, jamás mancillado, jamás mutilado. Con la fe puesta en el futuro, potencia de Venezuela, es que les pedimos a ustedes, hermanos y hermanas, diputados y diputadas, que se han aprobado estos proyectos de ley. Y yo quería despedirme con un mensaje de nuestro padre libertador en el discurso de Angostura. En 1819, año de nuestra estrella, de la Guayana, de la Guayana se equiva, dijo Bolívar, yo me siento arrebatado de gozo por los grandes pasos que ha dado nuestra República, amando lo más útil, animada de lo más justo y aspirando a lo más perfecto. Al separarse Venezuela de la nación española, ha recobrado su independencia y su libertad, su igualdad, su soberanía nacional, constituyéndose en una República democrática. Nosotros nos sentimos arrebatados de gozo hoy por defender nuestro esequivo, nuestra Guayana esequiva, nos sentimos útiles por haber reafirmado y defendido nuestra independencia, nuestra libertad, la igualdad y nuestra soberanía nacional. que viva Venezuela libre por siempre, que viva Venezuela democrática. Muchas gracias hermanos y hermanas. Gracias. Gracias. La frase atribuida a Pitágoras de que Dios habla por las matemáticas se complementa de manera más exacta con una frase que sí es de uno de los más grandes físicos, cosmólogos y pensadores, Galileo Galilei, que dice que las matemáticas son el lenguaje con el que el Dios ha creado el universo. La presentación de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez expresa en exactos números por una parte la magnitud de la agresión, la intensidad de la maldad, la fuerza del daño que intentó doblegar a todo un pueblo. el daño sin ningún tipo de discriminación. Peor aún, que iba más directamente buscaba infringir más directamente a los sectores más vulnerables. Y en el caso de Venezuela, a los sectores que por décadas habían sido postrados y relegados al olvido por los gobiernos amigos de estos que infringieron el daño y que fueron rescatados, recuperados para la vida plena, para el estado de bienestar, para la búsqueda de crecimiento intelectual, cultural, social y económico de millones de personas de esta tierra venezolana. Hacia allá dirigeron. Fue esa la intención, afectar los hospitales, los CDI, los dispensarios barrio adentro, afectar el poder adquisitivo, afectar la educación que, en el caso de la revolución bolivariana, ha significado una verdadera revolución dentro de la revolución. desde el programa que acabó con el analfabetismo en Venezuela hasta la política de cupo pleno para cada bachiller que se gradúe en este país, cupo para ingresar a una universidad y concluir estudios universitarios. Hacia allá dirigieron el daño. Que por los números el lenguaje de la maldad escribió que en el año 2020 cuando más necesitábamos por la pandemia, cuando más necesitábamos de recursos para atender a nuestro pueblo, solamente el 1% de los ingresos petroleros que Venezuela había tenido en años anteriores. Evalúen ustedes la magnitud de la maldad. Y al evaluar la magnitud de eso, tienen que evaluar los otros números. Como diría Galileo Galilei, tienen que evaluar el lenguaje con el que el pueblo creó el universo de resistencia que acabó con esa maldad. La fuerza de inventiva, de tenacidad, de valentía que implicó no doblegarnos como era el petitorio de ese imperio decadente y de sus esclavos aquí, de sus lacayos aquí. Cuando uno ve la recuperación de la producción nacional, la recuperación del ingreso nacional, la recuperación todavía incipiente porque fue mucho el daño producido, pero sin duda alguna que apunta hacia el futuro, la recuperación de todas las áreas de la actividad económica del país, la recuperación del crédito y también la recuperación de los ingresos para el presupuesto del 2024, uno puede decir que Dios habló con sus matemáticas a través del pueblo de Venezuela que derrotó el bloqueo más brutal que haya conocido la historia de la humanidad. De manera que con mucha claridad la vicepresidenta mostró la magnitud de la devastación pero también no nos quedamos en el gesto plañidero de lamentarnos y de creer que no tenía solución. Muchas veces he escuchado al presidente Maduro decir aquí lo que importa no es el daño que están haciendo sino cómo lo vamos a superar, cómo le vamos a devolver con la fuerza de la tenacidad de la valentía de la bondad de la generosidad de la compasión y vamos a desactivar esas bombas atómicas que lanzaron durante los años 2016 17 18 19 20 21 y que todavía siguen lanzando las bombas lo que resulta lógico lo que resulta humano lo que resultaría humanista es que el gobierno de los Estados Unidos de América y los groseros gobiernos europeos nos pidieran disculpas y levantaran porque es lo que resulta humano y apegado al derecho internacional absolutamente todas las medidas coercitivas unilaterales que han infringido contra nuestro pueblo porque son actos de daño difuso como la bomba de Hiroshima que en minutos mató 70 mil personas que no tenían nada que ver con la conflagración mundial habían cometido el delito de ser japoneses y fueron exterminados 140 mil personas en menos de 24 horas y dos días después lanzan otra bomba igual contra población civil o los indiscriminados bombardeo no perdón no son indiscriminados son discriminados en la franja de Gaza son discriminados porque apuntan a los hospitales apuntan a las escuelas apuntan a las vías para que los civiles no tengan ninguna forma de escapatoria no es una metáfora es que las medidas coercitivas unilaterales son exactamente eso formas de daño difuso indiscriminado contra la población civil contra las niñas contra los niños contra nuestros adultos mayores y nuestras adultas mayores deberían pedir disculpas y levantar todas las sanciones pero aún con todo el engranaje sancionatorio todavía cerniéndose sobre la población de Venezuela es absolutamente evidente que hemos logrado superar la violencia que hoy por hoy están intentando volver a sembrar que acabamos con el intento absurdo de crear un gobierno de fantasía para poder apropiarse justamente de los recursos del país y buscar la forma de generar zozobra de generar angustia y de generar desestabilización eso lo acabamos eso ya ni siquiera es polvo cósmico eso es solamente basura ahora y de la basura más pestilente logramos con la fuerza y la tenacidad de nuestro pueblo que cuando nos impidieron comprar los alimentos produjimos los alimentos que cuando trataron de impedirnos comprar la vacuna no tienen ni la más remota idea de cómo hicieron cómo hicimos para que las vacunas llegaran a Venezuela todavía hoy se están preguntando cómo las pagamos que cuando intentaron e intentan actuar contra Venezuela Venezuela se levanta con una sola voz cuando intentaron agredir en esta forma de agresión multiforme la agresión si cabe más brutal que fue un intento de afectar de manera absolutamente reñida con cualquier forma de derecho internacional nuestro territorio sagrado todo un pueblo salió el domingo 3 de enero para ratificar la posición histórica de Venezuela sobre su Guayana Esequiba el 3 de diciembre pero alguna vez aprenderán y si no le seguiríamos dando palo alguna vez aprenderán que es mejor no meterse con nosotros que es más sano para sus huesos no meterse con nosotros porque cada vez que se metan con nosotros no solamente les vamos a responder sino que los vamos a hacer morder el polvo de la derrota una y otra y otra y otra vez de manera que agradecemos profundamente la claridad la concisión las matemáticas con las que la vicepresidenta demostró el daño que intentaron causar pero sobre todo demostró y todos tenemos que enorgullecernos de este pueblo maravilloso de Venezuela demostró que sí que sí pudimos que sí pudimos y que sí vamos en vías de recuperación del estado de bienestar que nunca nos debió haber sido arrebatado más temprano no voy a decir que tarde temprano lograremos ya se nota en el diseño de este presupuesto del año dos mil veinticuatro solo queda pedirles queridas diputadas queridos diputados la celeridad suficiente para que podamos analizar el diseño del presupuesto correspondiente al año dos mil veinticuatro y aprobar con prontitud y apoyar con fuerza sobre todo el sustento programático de esa ley de presupuesto que en última instancia tiene como definición el cuidado la atención el acompañamiento y la fuerza para el crecimiento de millones de mujeres y hombres que con orgullo ostentan el título de venezolanas y venezolanos muchas gracias querida vicepresidenta Delsi Rodríguez la vicepresidenta me pregunta que si se va y nosotros le respondemos que si la comisión de diputados y diputadas que fue designada para que acompañara a la vicepresidenta ejecutiva y a los vicepresidentes sectoriales conjuntamente con los viceministros por favor sírvanse a acompañar a la vicepresidenta ejecutiva chao y la vicepresidenta a la vicepresidenta y la vicepresidenta 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 segundo punto del orden del día ciudadana secretaria primera discusión del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero dos mil veinticuatro de conformidad con lo establecido en el artículo ciento cuatro del reglamento interior y de debate de la asamblea nacional es todo ciudadano presidente voy a dejar en el derecho a palabra al diputado Jesús Faría pero está en la comisión que acompaña a la vicepresidenta así que podéis hablar señor ángel hable hable ahora te vas a quedar callado rebelde sin causa hable con alemán que es lo que hace cuando están en derecho a la rebelde sin causa Gracias. 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 Dejo en la derecha de palabra al diputado José Gregorio Vielma Mora. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Buenas tardes, señor presidente. Presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez, señor vicepresidente, señora vicepresidenta de la Asamblea Nacional, distinguidos diputados y diputadas. En este momento vamos a hacer la presentación en primera discusión de la Ley de Presupuestos para el Ejecio Financiero y Económico año 2024. Después de haber oído con atención la necesaria exposición de la señora vicepresidenta de Siloina Rodríguez Gómez, vemos el crecimiento económico del país fundado en un fortalecimiento de la economía, evaluación de la inflación, crecimiento económico y sobre todo la atención social. En este caso, siempre atendiendo al pueblo, pero pensando en las medidas coercitivas unilaterales que le han hecho un gran daño a la República, pero que se busca ante todo el bienestar general de la población, a pesar del bloqueo criminal, ilegal y la actividad de confiscación de bienes del país. Por ejemplo, hay que recordar nuevamente, el secuestro de 31 toneladas de oro por parte del Banco de Inglaterra, la pretendida subasta de CICCO en Estados Unidos y los fondos retenidos en diferentes entidades bancarias financieras de estados europeos. En este caso, como se ha dicho en reiteradas ocasiones, hay una violación de derechos económicos, financieros, comerciales, sobre todo derechos humanos, y la violación al crecimiento económico del país, que busca esta nueva ley, estabilizar el tipo de cambio atendiendo a lo causado por la República. Se va deteniendo cada mes la inflación, buscando la inversión social y sobre todo creando una política de inversión en las áreas monetarias, comerciales y fiscales. También este nuevo presupuesto está buscando reducir los efectos de las medidas económicas ilegales en el tema de continuar con los procesos de diversificación económica y productiva, aumentar la inversión de la industria del petróleo y del gas, controlar la inflación y fortalecer el signo monetario, el Bolívar, a tener inversiones extranjeras, nacionales e internacionales, y buscar el impulso de la producción científica y tecnológica del país para recuperar el estado de bienestar social. Para ello, lo habló muy bien la Vicepresidenta, tenemos un presupuesto que vamos a discutir dónde está establecido. Primero, el monto de presupuesto al ejercicio económico del año 2024 en las áreas de petróleo o no petróleo, los ingresos corrientes, ordinarios, ingresos extraordinarios y los ingresos por corrientes ejecutivas y financieras. También vamos a evaluar cada uno de los compromisos en todas las áreas ministeriales, y hay que recordar que este presupuesto encausa todo lo que tiene que ver con gobernaciones, alcaldías, ministerios, organismos e institutos dependientes del gobierno en todas las áreas contributivas a los pagos y a las responsabilidades correspondientes que ordena este ejercicio financiero. Estamos recibiendo esto de acuerdo a lo establecido por la Constitución y le vamos a dar la ejecución de estudio y evaluación correspondiente para atraerlo a la Asamblea y tener su digna aprobación. Es todo, señor Presidente. Muchas gracias, querido diputado. Dejan la derecha para dar al diputado Oscar Ronderos. Micrófono para el diputado. Prevenida, Jesús Faría. Buenas tardes, señor Presidente, colegas diputados. Nosotros desde la fracción de oposición democrática en la Asamblea Nacional, desde esta oposición nacionalista, vamos a acompañar hoy con nuestros votos en la primera discusión el proyecto de ley de presupuesto de la Asamblea Nacional con algunas observaciones que nos llaman la atención. Debo empezar por señalar que hago mía las palabras de la ciudadana vicepresidenta que aspiramos el levantamiento total de las sanciones, que hemos venido diciendo que las sanciones afectan a nuestra gente y que el levantamiento parcial y la flexibilización de sanciones tiene que traer beneficios indispensables para nuestro pueblo. Así como dijimos que las sanciones dañaban a nuestra gente, el levantamiento parcial y la flexibilización tienen que traer consecuencias positivas para la recuperación del valor del salario, para la recuperación de la capacidad de compra del salario de todos los venezolanos. Por eso vemos con preocupación que el presupuesto se comporta como que si estuviéramos sancionados o como si pretendiéramos seguir sancionados de por vida. Digo esto porque estamos calificando primero los ingresos petroleros como ingresos extraordinarios nuevamente. La justificación para que fueran ingresos extraordinarios era porque estábamos sancionados y era imposible decir a quién le vendíamos el petróleo, a qué precio se lo vendían porque estaba sujeto a ser nuestro cliente petrolero también sujeto a las sanciones. Cuando vemos que el 47.6% que acaba de presentar la vicepresidenta son ingresos extraordinarios, es equivalente a los ingresos petroleros que una vez más se están incluyendo como ingresos extraordinarios con la consecuente desconexión de la base de cálculo para el situado constitucional de los estados y municipios. Además vemos con preocupación también que no hay la inclusión de la posibilidad de un incremento salarial para los funcionarios públicos dentro del presupuesto público de 2024. Encontramos también que el presupuesto subestima el ingreso petrolero cuando sacamos la cuenta de los 700.000 barriles que dice el Ministerio de Petróleo que estamos produciendo a el monto calculado por ingresos petroleros es equivalente más o menos a 13 dólares por barril. Ni siquiera en el peor momento de las sanciones vendimos petróleo a 13 dólares el barril. Llamamos a que estas observaciones sean consideradas para la segunda discusión y estamos listos para dar el debate en la Comisión de Finanzas de tal manera que podamos intentar que estas observaciones se incorporen al proyecto de presupuesto. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Dejamos al derecho penal al diputado de Sofaría. Gracias, querido camarada, presidente. En primer lugar, yo quisiera felicitar a nuestra querida vicepresidenta Delcy Rodríguez por la exposición tan precisa y coherente que ha hecho en relación al presupuesto nacional. Debemos recordar que el presupuesto de una nación es una de las herramientas más importantes de política económica de la cual se dispone para desarrollar gestión pública y para impulsar cualquier plan de desarrollo. Y nosotros estamos asumiendo esto en primer lugar desde la perspectiva del plan de la patria, que tiene un conjunto de planteamientos en nuestro concepto de desarrollo integral. La economía para lo social, la economía para lo ambiental, la economía en función del desarrollo de la participación política y sobre todas las cosas, y esto es muy en relación a lo que acaba de exponer el representante de la oposición, la economía en función de la defensa de la soberanía para la independencia plena. Yo, con todo respeto, quisiera decir que no es como usted dice, diputado, las sanciones se mantienen plenamente en vigencia con la crueldad y la criminalidad que le ha caracterizado en los últimos siete años. Desde el año 2017, cuando se aplicó la primera sanción que apuntó precisamente al petróleo y la capacidad de financiamiento de la industria petrolera y de la nación. Hay flexibilizaciones en algunos ámbitos de sanciones tan ilegales como criminales que se le viene aplicando a nuestro país. Y esas flexibilizaciones lo que permiten son con licencias que de la manera más arrogante procesa el gobierno norteamericano para que las compañías petroleras vengan a hacer lo que pueden hacer en cualquier país del planeta. Es decir, que es una injusticia que se mantiene y que nosotros estamos denunciando y demandando en función de que cesen de manera absoluta, como debería ser en sintonía con el derecho internacional. Entonces aquí, a partir de esa aseveración absolutamente errada y fuera del contexto de la realidad, se hace una crítica a la confección, al diseño de nuestro presupuesto en relación a que el petróleo y sus ingresos están siendo conceptualizados como ingresos extraordinarios. Y no puede ser de otra manera. A nos acaba de recordar la vicepresidenta, Delsi Rodríguez, una cifra que nos trajo acá el presidente de la República cuando esta Asamblea Nacional se estaba instalando en el año 2021. Menos de mil millones de dólares obtuvimos nosotros por concepto de exportaciones petroleras y ese es el principal ingreso que tiene el país. En medio de esta turbulencia, esta convulsión que representa la remetida feroz del imperialismo yanqui contra nuestro pueblo, nosotros no podemos ser inocentes y hacer un presupuesto en función de que todo se ha despejado. Incluso, no sé si usted lo ha escuchado, pero los más altos voceros del Departamento de Estado y de la Casa Blanca amenazan permanentemente a Venezuela con la supresión de esa flexibilización que ellos han venido aplicando. Y hay que recordar, en función también de una situación geopolítica que ha surgido a raíz de la crisis del capitalismo y a raíz de la crisis de una política del imperialismo yanqui. Entonces, ese chantaje, ellos saben que con nosotros no va, pero tenemos que tomarlo en cuenta en la planificación de nuestro desarrollo. No es seguro lo que nosotros vamos a exportar, en primer lugar, porque el acecho y la agresión no ha cesado contra nuestro país. Y hay otro elemento adicional, las tremendas perturbaciones que se están dando actualmente en el mercado petrolero internacional. Hay una caída tremenda de los precios del petróleo. El censo y la agresión permanente que hay en los mercados petroleros. La volatilidad de los precios. Y nosotros tenemos que abordar esa situación con mucha cautela. ¿Por qué? Porque este es el presupuesto que se está aprobando en las mejores condiciones de la última década de nuestro país. Que ha sido una situación de grandes desafíos, de ataques indiscriminados contra nuestro pueblo. Los más feroces y los más terribles contra nuestro país. Las mejores condiciones. Nosotros no podemos administrar estos recursos con irresponsabilidad. Tenemos que ser lo suficientemente cuidadosos y también lo suficientemente audaces como lo hemos sido en los últimos años para lograr lo que hemos logrado. La recuperación de la economía venezolana. El año pasado la economía venezolana creció 15% con bloqueo. Y con la peor agresión a la cual estuvimos sometidos nosotros. La camarada vicepresidenta nos trae la cifra del FMI. 4% para este año. Y el año que viene no vamos a crecer ese 4% que nos asigna el FMI. El crecimiento del año que viene va a ser de dos dígitos. Va a ser un crecimiento muy importante, entre otras cosas, por ese presupuesto que nosotros estamos presentando acá. Y por supuesto, yo también quiero subrayar el extraordinario esfuerzo que han desarrollado los diferentes sectores productivos en nuestro país. Empezando por la clase obrera venezolana que se ha puesto al frente de la resistencia contra el bloqueo y para la recuperación de la producción. Todo el pueblo organizado, y también tenemos que destacarlo, el sector empresarial, que ha asumido una actitud que yo creo que es constructiva hacia el tema económico y hacia el tema productivo. Entonces, este presupuesto que ustedes atacan por esa vía tiene un conjunto de virtudes. Y una de las principales es que el presupuesto contribuirá a consolidar el crecimiento que nosotros hemos logrado. Y ese crecimiento va a estar de nuestro pueblo. Y por encima de todas las cosas, el salario de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país. El salario del pueblo venezolano, el pueblo trabajador. Y eso no se nos puede sacar a nosotros la gravísima situación de la que venimos y todavía estamos atravesando en materia de remuneración salarial. Pero también tenemos que reconocer que en estos últimos tiempos, en estos últimos meses y en estos últimos años, se ha producido un repunto importante en materia salarial y en términos generales en materia de ingreso de nuestros trabajadores. Ahí está la estadística y ahí está la situación de nuestro país. Hemos logrado estabilidad política precisamente porque hemos desactivado esa bomba que estaba a punto de estar allá precisamente porque se quería generar una situación de colapso en el país. Entonces, nosotros traemos acá, en primera discusión, un presupuesto que expresa lo que podríamos definir, la economía política del poder. Un minuto, diputado. Ya termino con esto. El poder se tiene y se ejerce en función de intereses muy determinados en nuestra sociedad. Y aquí si estuviera gobernando la derecha, estuviera gobernando en función de los intereses de los grupos oligárquicos, nacionales y sobre todo extranjeros. Pero como gobierna el pueblo, cada una de nuestras políticas, y este es un instrumento fundamental de la política económica, está destinada a generar justicia, a generar igualdad y a generar bienestar entre nuestro pueblo. Y esta Asamblea Nacional, con la mayoría revolucionaria, va hasta el final a acompañar a nuestro presidente Nicolás Maduro, que se ha puesto al frente de esta resistencia herédica de nuestro pueblo y que se refleja ahora con la recuperación de la economía y la consolidación del estado de bienestar de nuestro pueblo. Muchas gracias, querido camarada presidente. ¿Así o más claro? ¿Nadie más ha notado derecho a palabra? ¿Se va a cerrar? No, no, estamos en Navidad. No, es que me vas a obligar a responderte. ¿Nadie más ha notado derecho a palabra? ¿Se va a cerrar? Se cierra. En consideración. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero del 2024, sírvanse a manifestarlo con la ciudad de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. En consecuencia, se declara aprobado en primera discusión el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2024. Se remite de inmediato a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional para que esta misma tarde sea convocada a la Comisión a los efectos de que prepare el informe, puesto que mañana se hará la segunda discusión de este proyecto de ley, según como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Tercer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Primera discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Antes, queremos darle las gracias a los movimientos sociales que se encuentran hoy aquí, que hayan que estar pensando a qué hora vamos a almorzar nosotros. El pelón ese se olvidó de nosotros, no me había olvidado. Les mando un gran abrazo y una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Un gran abrazo desde mi corazón. Se me cuidan. Feliz almuerzo. Voy a dejar en el derecho de palabra a el diputado Ramón Lobo. ¿Solicita a la tribunal de oradores? Diputado, la barra que trajo la puede sentar adelante si quiere, o lo va a dejar allá atrás. ¿Se siente la Navidad? Bueno, muy buenas tardes. En primera instancia, saludar a la Junta de Directiva y permítame compartir la visión de la Ley Especial de Desneudamiento prevista para el año 2024, que es un instrumento complementario al presupuesto nacional que recién ha sido presentada por la Vicepresidenta de la República y que también el compañero Bien Mamora ha dado los elementos generales, principales del mismo. Entonces, esta Ley Especial de Desneudamiento va a permitir la obtención de recursos para alimentar. En tal sentido, permítame hacer unas consideraciones y precisar algunos elementos que en la próxima lámina podemos dejar para que ustedes puedan revisar toda la fundamentación jurídica legal que parte de la Constitución, está con la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, está también de acuerdo al artículo 187, numeral 6, donde establece que la Asamblea Nacional apruebe el presupuesto, pero también la Ley de Endeudamiento. Y el artículo 312 de la Constitución nos dice que mediante una ley se tiene que fijar el máximo límite de endeudamiento que se le otorga al Ejecutivo. La siguiente lámina. Los objetivos, atención integral a la población, recuperación de la infraestructura social, apoyo a los sectores económicos, cumplir con los compromisos y obligaciones que ha adquirido la República Bolivariana de Venezuela. revela esto en términos generales los objetivos que están previstos con esta ley. En esta lámina voy a permitir algunas consideraciones particulares porque va a ser básica para el resto de la exposición. Los componentes que tiene la Ley Especial de Endeudamiento. En primera instancia, los proyectos. Cuando hablamos de proyectos, hablamos de dos figuras o en dos sentidos. En primer término, la contratación, es decir, la autorización que nosotros le damos al Ejecutivo para que ubique recursos para financiar determinados proyectos. Y en segundo lugar, el desembolso, que ya corresponde a la parte financiera, consecución de recursos para que nosotros podamos ejecutar proyectos que previamente ya han sido aprobadas en leyes anteriores o que están inmersos dentro de la contratación. Esta diferenciación es importante que la tengamos prevista. Un segundo componente tiene que ver la deuda pública nacional, la cual puede o tiene previsto recursos para el pago del servicio de la misma, donde incluye interés en capital, pero también se autoriza al Ejecutivo para que proceda sobre deuda ya existente a reestructurar o refinanciar. Y en tercer lugar, las letras del Tesoro, que le da fluidez, que le da recursos financieros para las obligaciones propias de la Oficina Nacional del Tesoro. La siguiente lámina nos muestra cuál es la distribución de estos componentes. Y aquí, permítame señalar lo siguiente. Artículo 2, contratación de proyectos. Se autoriza al Ejecutivo para que contrate proyectos hasta por el monto que allí está señalado, permítame redondearlo, 165.246 millones de bolívares. El artículo 4 habla de los desembolsos, los financieros, y su monto máximo que le estamos aprobando son 72.436 millones de bolívares. Para el pago del servicio y la deuda pública, 25.720 millones de bolívares. Y para refinanciamiento o reestructuración sobre deuda ya existente, autorizamos para que el Ejecutivo lo pueda desarrollar por un monto máximo de 74.763 millones de bolívares. Y las letras del Tesoro, que ya lo dije anteriormente, le da fluidez al Tesoro Nacional, puede cerrar el año fiscal 2024 con un máximo de 322.000 millones de bolívares. La siguiente lámina. Aquí están las contrataciones distribuidas por los órganos. Tenemos 10 órganos y son 34 proyectos que están previstos en la ley. Quiero destacar que el 35% de esos proyectos están direccionados hacia la energía eléctrica. El 17,46% a transporte. El 15,49% al Ministerio de Economía, Finanza y Comercio Exterior. Y el 10,65% a Industria y Producción Nacional. Contratación. Siguiente lámina. Aquí vamos a tener varias láminas donde están reflejados los distintos proyectos. No me voy a detener en eso, pero sí, por ejemplo, Energía Eléctrica. Por contratación, hablamos de la central hidroeléctrica a Tocoma, 17,120, 20,000 millones de bolívares. Y ahí pudiésemos reflejar cada uno. Son 34 proyectos que están allí para la fase de contratación. Luego, nos corresponde ver el artículo número 4 que ya mencionamos anteriormente, pero que son los desembolsos. Y ahí también nosotros vamos a tener 10 órganos y 34 proyectos que van a ser financiados. Y esto está asociado con el presupuesto. El monto total, ya lo mencioné anteriormente, pero destaco que de estos recursos que están previstos, el 35,57% va para Energía Eléctrica, el 21,17% para Transporte, el 13,53% para Economía, Financia y Comercio Exterior y el 12,14% para Agua. Cuando nosotros vemos la direccionalidad de estos recursos está consustanciado con el fortalecimiento de los servicios públicos que nos sirve como base para poder ir a ese proceso de recuperación sostenida de la economía nacional. Porque a veces es muy fácil cuando se juzga una ley de crédito público indicando que estamos endeudando, estamos adquiriendo una deuda, pero la deuda está también en función de la capacidad de pago del país y el endeudamiento antes que se me vaya a olvidar podemos nosotros catalogarlo tanto interno como externo y eso depende de los proyectos que se quieran financiar. La siguiente lámina, bueno, ahí tenemos los proyectos que son 34 y está cada uno de ellos que luego ustedes lo pueden revisar pero que están allí visualizados. El artículo 6, servicio de la deuda pública nacional mencionado anteriormente, 25 mil 720 millones de bolívares, artículo 7, refinanciamiento y artículo 8, las necesidades de los recursos para la oficina nacional del tesoro con los montos máximos que está permitido y hay una serie de artículos que ahí está señalado que complementa la parte técnica de este instrumento jurídico. Finalmente, en esta lámina resumimos los recursos de la República ya mencionados anteriormente pero de ahí quiero destacar que el 13,4% del universo de los recursos que se requieren para el presupuesto el próximo año se van a obtener vía endeudamiento y esos 98 mil 157 millones de bolívares el 74% son para proyectos los ya mencionados anteriormente donde destaca el área de energía eléctrica, donde destaca el agua y donde destaca el área del transporte y el 26% corresponde a servicio de la deuda pública. En función de esta consideración ciudadano presidente queremos compartir exhortar a este poder legislativo para que acompañemos esta ley complementaria que va a alimentar los recursos requeridos para que de manera definitiva tengamos el reimpulso económico que nos han venido exigiendo y que gracias al esfuerzo de nuestro presidente al sorteo de las medidas coercitivas unilaterales nosotros vamos a vencer. Muchas gracias. 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 Llevo a la derecha de palabra al diputado Oscar Ronderos Sí, presidente nosotros vamos a acompañar desde la oposición democrática nacionalista que hace bien esta asamblea nacional con nuestros votos el proyecto de endeudamiento que equivale al 13% del presupuesto nacional en el entendido que el 74% de lo que estamos aprobando para el endeudamiento son contraproyectos muchos de esos proyectos se repiten de la ley de endeudamiento del año 2023 en el cual no conseguimos los fondos para el préstamo para podernos endeudar en virtud en buena medida de las sanciones y del bloqueo esperamos que ahora que el proceso de flexibilización y siendo coherente con nuestra posición hasta ahora podamos conseguir esa fuente de financiamiento y en función de ello vamos a apoyar y acompañar con nuestro voto la ley de endeudamiento es todo señor presidente gracias diputado no hay más en la otra con el derecho de palabra se va a cerrar se cierra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2024 2024 sirvanse a manifestarlo con la ciudad de costumbre queda aprobado por unanimidad en consecuencia se declara aprobada en primera discusión el proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2024 se remite a la comisión permanente de economía finanzas y desarrollo nacional a los fines de la elaboración del informe correspondiente el día de hoy para ser discutido en segunda discusión de conformidad con lo que está establecido en el artículo 104 de reglamento interior y de debate de la asamblea nacional cuarto punto del orden del día ciudadana secretaria considerar el informe presentado por la comisión permanente de economía finanzas y desarrollo nacional mediante el cual remiten el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos operativos del banco central de venezuela correspondiente al ejercicio fiscal 2024 de conformidad con lo establecido en el artículo 319 de la constitución de la república bolivariana de venezuela es todo ciudadano presidente gracias secretaria voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Bielma Mora ah perdón al diputado Orlando Camacho siéntese diputado Bielma solicita al tribunal de oradores se le concede buenas tardes saludo presidente doctor Jorge Rodríguez saludo primer vicepresidente Pedro Infante nuestra segunda vicepresidenta América Valiente Pérez un abrazo diputados diputados mira voy a pedir un aplauso de una vez arrancando a nuestro Bolívar que hoy se siente más recuperado un aplauso a el uso de nuestra moneda este año 2023 hemos visto en todos calles medios paredes y por redes la tasa del Banco Central como marcador del uso de nuestra moneda de curso legal lo hemos notado en las compras del día a día lo hemos visto un avance que ha venido y es por eso que nos trae aquí la discusión del presupuesto de ingresos y de gastos del Banco Central como a pesar de las sanciones del bloqueo que ha tenido el Banco Central su junta directiva presidida por Calixto Ortega sus trabajadores y trabajadoras han podido llevar un banco que pueda dar solución a los mecanismos de pago de forma inmediata todos hemos visto como con la tecnología podemos hacer pagos sencillos rápidos a través de plataformas de pago móvil de mensaje de texto haciendo que de forma precisa y correcta lleguen los bolívares a otros lugares este presupuesto está orientado en el 70% para el pago de los salarios de trabajadores activos y también de pensionados también el otro 30% en actualización de software de tecnología que permite que este Banco Central de Venezuela dentro de este proceso de refuerzo de la institución financiera vaya logrando dentro de la posibilidad mejorar su fortaleza con los indicadores este año ha hecho un gran esfuerzo para poder levantar la data la data de los sectores productivos que hoy presentó nuestra querida vicepresidente Delcy Rodríguez la data de los índices de inflación la data que tiene que ver con el consumo y también todo el aporte que ha hecho el Banco Central de Venezuela el apoyo que ha dado para controlar la inflación y también controlar o manejar la tasa de cambio del dólar oficial no me queda más sino que decir que estos 13.100 millones de bolívares que tiene de egreso el Banco Central de Venezuela presupuestado este año 2024 que viene va a ser un año mucho mejor que el 2023 pero con una banca con un Banco Central mucho más robusto al servicio de los trabajadores trabajadores y del pueblo de Venezuela muchísimas gracias dejan el derecho de palabra al diputado Pedro Rojas micrófono para el diputado por favor gracias buenos días buenas tardes presidente primer vicepresidente segunda vicepresidenta de la asamblea nacional colegas diputados y diputadas esta fracción de la unidad va a acompañar en aprobar en primera discusión con el espíritu de la primera discusión de la ley el presupuesto del Banco Central de Venezuela entendemos por lo que dijo el diputado que el 70% va dirigido a los salarios en la 401 del banco entendemos que el Banco Central es el órgano que defiende nuestra moneda y es el órgano que regula nuestra moneda esperemos que ese 30% que se va a enfocar en el desarrollo técnico y tecnológico de la información que se requiere en los índices financieros en la realidad del cambio del Bolívar es necesario para que el desarrollo del comercio de la industria de todos aquellos que invierten en el país lo puedan tener de manera directa inmediata y cierta que se necesita eso genera confianza y lo que necesitamos ahora es confianza la economía se maneja por confianza por por desarrollo del país entendemos las sanciones entendemos que ha sido difícil pero tenemos que seguir luchando para que la economía que es lo que nos afecta a todos y cada uno de los venezolanos se siga fortaleciendo el Bolívar se siga fortaleciendo y logremos tener un banco central con muchísima más autonomía y con un control total de la política económica y fiscal del país por ello vamos a acompañar en primera discusión y vamos a establecer en la comisión y antes de la segunda discusión los detalles que creemos nosotros que puede ser positivo para el desarrollo para un mejor presupuesto y un mejor uso de los recursos en el banco central muchas gracias colegas diputados y diputadas gracias diputados nadie más anotado con derecha palabra se va a cerrar se cierra queridos diputados y queridos diputados yo debo atender otras necesidades en este momento voy a dejar en el turno al bate el primero vicepresidente Pedro Infante pero les tengo dos noticias una mala y una buena ¿cuál quiere escuchar primero? la mala que mañana hay sesión y la buena es que mañana le vamos a entregar un obsequio de la junta directiva a cada una de las diputadas y los diputados en razón de la fiesta decembrina un gran abrazo a todas y a todos la tranquila de la fiesta y la buena se van a entregar que el segundo se van a y se va a la Bueno, continuamos con nuestra sesión, colegas parlamentarios, colegas parlamentarias. Del punto recientemente debatido, le pido a las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo en aprobar el proyecto de presupuesto de la Asamblea Nacional correspondiente al ejercicio económico financiero 2024. Proyecto de presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela correspondiente al ejercicio fiscal 2024. Sí, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado, se declara aprobado el presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela correspondiente al ejercicio fiscal 2024. Ciudadana Secretaria, sírvanse a realizar los trámites administrativos correspondientes. Siguiente punto del orden del día, Ciudadana Secretaria. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional mediante el cual remiten el proyecto de presupuesto de la Asamblea Nacional correspondiente al ejercicio económico financiero 2024 de conformidad con lo establecido en el artículo 39, numeral 4 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, Ciudadano Vicepresidente. Presidente. Quiero dejar en el derecho de palabra la diputada Gerardina Parada. Pide la tribuna de la orden, se le concede. Muy buenas tardes. Bueno, el doctor Jorge pidió su permiso para retirarse, pero de igual manera continuamos con la salutación, primer vicepresidente Pedro Infante, segunda vicepresidenta América Pérez, secretaria, subsecretario, distinguidos diputados y diputadas, a todo el personal de este Parlamento que con su labor cotidiana contribuye y engrandece la patria, y en especial a nuestro heroico pueblo de Venezuela, quien siempre nos muestra y guía sabiamente el sendero a seguir. Hoy nos corresponde presentar ante la Venezuela toda el proyecto de presupuesto de la Asamblea Nacional para el ejercicio económico financiero del 2024, para su análisis y consideración en cumplimiento con lo establecido en los artículos 187, numeral 22, artículo 229, 315 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también el artículo 44 de la Ley Orgánica del Régimen Presupuestario Infine, además de lo señalado en el Reglamento Interior de Debates de la Asamblea Nacional en su artículo 39, numeral 4. La estrategia presupuestaria se orientará a seguir maximizando el aprovechamiento de los créditos asignados, a efectuar el seguimiento propio, la ejecución total y el control del Plan Operativo Anual, el cual contempla acciones orientadas fundamentalmente a cumplir con los objetivos que a corto y mediano plazo en su mayoría permitirán garantizar una plataforma legislativa que permita dar una respuesta eficiente y eficaz a las necesidades del país a través de la formación de leyes, reformas y acuerdos nacionales e internacionales, además también junto al pueblo organizado. De todas maneras, también tenemos que hacer referencia aquí que es importante el aspecto de fortalecer el control sobre el gobierno y la administración pública nacional. También se podrá realizar gestiones para la conservación del extraordinario y hermoso patrimonio cultural e histórico del Palacio Federal Legislativo, así como el acondicionamiento de las instalaciones de las sedes administrativas y demás espacios del Poder Legislativo Nacional. De igual forma, con este presupuesto se podrá impulsar estrategias comunicacionales para difundir el trabajo parlamentario y los espacios de participación popular en esta gestión legislativa. sustentar la misión del Poder Legislativo Nacional con directrices orientadas a fomentar la eficiencia, transparencia, claridad y simplificación de la gestión administrativa al construir una estructura tecnológica moderna y estable a la vez que permita ofrecer servicios informáticos de calidad será otra meta a lograr. Y finalmente, otro de los aspectos de importancia a conseguir será mantener el buen funcionamiento de las unidades que atienden las necesidades del talento humano del Poder Legislativo con el objeto de proporcionar una respuesta oportuna a nuestro pueblo y a los órganos de control del Estado. Todo esto ya se viene desarrollando en esta gestión parlamentaria bajo los lineamientos del Plan de la Patria Plan de la Patria para el Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025 con estrictos criterios de austeridad, uso eficiente y transparente de los recursos y bienes públicos y sin duda lo seguirá profundizando en este nuevo periodo. En este sentido, la Asamblea Nacional, como ordenador de pago tiene asignado para el año 2024 la cantidad de 1.095.718.213 bolívares sin céntimos que serán destinados a financiar políticas institucionales para seguir fortaleciendo la democracia participativa, protagónica y decisoria, los cuales se encuentran desagregados en las siguientes unidades ejecutoras. En primer lugar, tenemos para ejecutar un proyecto estructurado en cuatro fases que comprende la rehabilitación, la adecuación, el mantenimiento y la adquisición de bienes para la infraestructura del Palacio Federal y sus sedes administrativas. Además, tenemos también destinado a acciones centralizadas como dirección y coordinación de los gastos de trabajadores y trabajadoras, gestión administrativa y, por supuesto, previsión y protección social. Esto representa un incremento muy importante, más del 400% en el presupuesto de 2024 con respecto al 2023, lo cual nos indica la indeclinable y férrea voluntad política de esta Asamblea Soberana, presidida por nuestro diputado presidente, doctor Jorge Rodríguez, en seguir construyendo la posibilidad de brindarle la mayor suma de felicidad económica, social posible a nuestro pueblo, pueblo valiente, heroico y aguerrido, que no se amilana ante ningún obstáculo ni guerra multiforme alguna. Acompañado siempre y sabiamente por el conductor de victorias, nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moros, garante de la paz de esta tierra de gracia. Por esto, pido a esta plenaria aprobar este proyecto de presupuesto y decirle que este año 2024 será un año de victorias. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Venezuela toda! ¡Con Bolívar y Chávez venceremos! Esto es todo. Gracias, querida diputada. Tiene la palabra el diputado Oscar Rondero. Buenas tardes, presidente. Lástima que se fue el presidente Rodríguez, porque estos números yo quería que él los viera. Cuando agarramos la partida específica dedicada al salario de los parlamentarios, y la dividimos entre 277 principales, nos da la grandilocuente suma de 520 bolívares mensuales, equivalente a 14 dólares. Ese es el salario de un diputado en Venezuela. Si ese es el salario de un diputado, ¿qué queda para un funcionario de la Asamblea Nacional? Por eso nosotros llamamos la atención con la necesidad de volver a mirar hacia el salario como mecanismo de reivindicación social. Lo hago en cabeza de los diputados que somos nosotros mismos los destinatarios. Por eso hubiera querido que el presidente hubiera estado, pero creo que la información le va a llegar. Cuando dividimos la partida específica entre los 277 diputados principales, es equivalente a 520 bolívares o 14 dólares al cambio del día de hoy. Esto, señor presidente, nosotros vamos a votar afirmativamente el proyecto de presupuesto de la Asamblea Nacional. Tiene la palabra la diputada Buzzi Galeano. Buenas tardes, colegas diputados. Ese pueblo de Venezuela que nos ve y se conecta siempre. Parece recurrente insistir en temas que primero desconocen. Parece que no encontráramos la realidad de lo que sucede en la economía venezolana. Una economía bien impactada, impactada en la cotidianidad de nuestro pueblo, impactada en lo que ha sido direccionado, y lo decía nuestra vicepresidenta, a la cual también ratifico mi conformidad con su exposición, impactada en la cotidianidad de nuestro hombre y nuestra mujer, pero sobre todo en estos hombres y mujeres que nos rodean y que trabajan en esta Asamblea Nacional y nos entregan tanto todos los días y que entienden muy bien, a pesar de las posiciones de otros, entienden muy bien todo lo que ha sido para nosotros atender el salario integral. Porque estamos hablando de una Asamblea Nacional, y lo decía la compañera, que no solamente es que aumentó el presupuesto en un 400%, sino que se dedica a atender la alimentación, se dedica a atender la salud, se dedica a atender a los hijos de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. La visión integral del mundo, la visión integral del hombre, nos dice hacia dónde va la conducción de cada una de las cosas que nosotros planificamos. Bien lo decía nuestra vicepresidenta, lo han repetido los compañeros que me antecedieron. Nosotros estamos planificando en función del ser humano. En otras partes, en otras latitudes, y cuando se habla de eso, hay que ser bien específicos, se planifica en función de proteger el capital por el capital, de proteger la economía por la economía. Aquí protegemos al hombre y a la mujer. Aquí protegemos al niño en el presupuesto y en la planificación. Aquí nos atendemos y nos salimos a proteger, nos salimos a atender los sectores económicos de por sí. Los atendemos a través de una política que trabaja el bienestar social. Y ese estado de bienestar que nuestros trabajadores y nuestra trabajadora en la situación de honrar, incluso deudas de la asamblea anterior, que no atendió, que en desacato además desconoció la atención de nuestros pensionados, por ejemplo. De nuestro trabajador como su familia integral, por ejemplo. Y hoy esta asamblea y en el 2024 planifica para seguir profundizando esa atención. Hay unas medidas económicas que han generado condiciones de dificultad. Uno lo puede llamar crisis, pero todo está inducido por una situación. La asamblea nacional, y el pueblo lo sabe, la asamblea nacional es parte de este estado. La asamblea nacional, que ha estado, y en este año con 12 leyes, ha estado en la calle atendiendo a la gente, maneja muy bien cómo estamos como pueblo en la sensibilidad de lo económico. Y hablar de ese estado de bienestar, que por cierto siempre conceptualizamos lo que tenemos bien clara la formación, no es el cortafuego del fantasma del comunismo que camina por Europa, no, es el estado de bienestar de la suprema felicidad posible. Y por eso es el estado de bienestar para nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras de la asamblea nacional. Allí está dedicado el presupuesto. Allí está, porque hablan de la 401, pero yo puedo hablar de la 403, para los que manejan técnicamente, estamos hablando de las partidas de nóminas y atención al trabajador y a la trabajadora. Pero como quizás algunos no quieren celebrar la Navidad y quieren andar en el populismo de las campañas electorales que vengan, nosotros a los trabajadores y a las trabajadoras de la asamblea nacional les decimos, cuentan con nosotros para el 2024, pero además cuentan con una feliz Navidad que pronto veremos cerca. Gracias, diputada. Yo sobre ese punto creo que es importante que desde acá podamos brindarle también un reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras del Poder Legislativo, de la asamblea nacional. Nuestro aplauso. Sincero. Porque en estos tres años que han sido de recuperación de la majestad del Poder Legislativo, de la recuperación de su infraestructura, de sus instalaciones, pero además de la esencia concreta de la casa del Poder Popular, del debate de las leyes. Y estoy seguro que siempre falta más. Y para nuestros diputados y diputadas también quiero pedir un fuerte aplauso por su compromiso, su convicción. La responsabilidad con la que se ha asumido esta tarea de legislar para la patria, para el país, por su independencia, quedará sellado en la historia de nuestra patria. Ya lo ha dicho el presidente Jorge Rodríguez, este 2023, como el año que esta asamblea nacional propuso, ese referendo consultivo para defender, proteger, preservar nuestra Guayana, ese equivo. Y por supuesto que hay que hacer más al diputado que intervino en este punto. Hay que hacer mucho más y estoy seguro que nuestros diputados también, y trabajadores y trabajadoras, aspiran que sigamos con las reivindicaciones positivas para todas y para todos. Así que, los que estén de acuerdo, honorables diputados y diputadas, en aprobar el proyecto de presupuesto de la Asamblea Nacional correspondiente al ejercicio económico financiero 2024, sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Siguiente punto, perdón, se declara aprobado el proyecto de presupuesto de la Asamblea Nacional correspondiente al ejercicio económico financiero 2024, ciudadana secretaria, sirvanse a realizar los trámites administrativos correspondientes. Siguiente punto del orden del día. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente, Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano Ricardo Capella Mateo como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el Gobierno de la República del Paraguay, de conformidad con lo previsto en los artículos 187, numeral 14, y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano vicepresidente. Quiero dejar en la palabra al diputado Roy Daza. Gracias, presidente. Me corresponde en esta oportunidad ser el vocero de la Comisión de Política Exterior que ayer sostuvo una muy grata y larga reunión con el ingeniero Ricardo Capella Mateo. En esta oportunidad pudimos, además de oír su plan de trabajo, de oír un poco también sobre las distintas dificultades y de los retos que están planteados en esta misión que le ha encomendado el presidente Maduro y nuestro canciller Iván Gil en función de representar a nuestra República en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario ante la República de Paraguay. El ingeniero Capella Mateo es un compañero de una larga trayectoria de lucha revolucionaria, de lucha política que además ha ocupado responsabilidades como diputado ante la Asamblea Nacional, aquí estuvo con nosotros durante cinco años, además alcalde de su pueblo, alcalde de Nirwa, alcalde allá de Yaracuy y además estuvo también como cónsul en la ciudad de Barcelona, existe una larga experiencia en la materia diplomática, estuvo también en el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Departamento de Europa y además ha tenido participación como docente, como docente de ingeniería, docente en distintas instituciones de tanto del Estado de Yaracuy como de aquí en Caracas. Ahí vemos cómo esta designación tiene una particular importancia que no puedo pasar por alto desde el punto de vista político. No solo es la número 48, ¿no? 44, es la 44 que en este ejercicio parlamentario hacemos en la Comisión, sino también que es producto de que los cambios políticos y la estabilidad política que ha logrado aquí el Presidente Maduro y el gobierno bolivariano han tenido un impacto, un efecto desde el punto de vista internacional. Cinco años sin relaciones diplomáticas con la República de Paraguay. Cinco años paralizados proyectos, cinco años paralizada la cooperación y hoy este pueblo y este gobierno hemos roto la situación. Hay un cambio de posición y con un cambio político en Paraguay estamos frente a una reanudación de unas relaciones que nunca han debido interrumpirse porque lo que está planteado para nuestro pueblo y lo que está planteado para el pueblo de Paraguay es fortalecer algo que es imprescindible en este momento de grandes turbulencias a escala mundial como es la unidad de América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, señor Presidente. Se va a cerrar el debate, se cierra. Gracias, diputado. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo en aprobar la autorización del nombramiento del ciudadano Ricardo Capela Mateo como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el gobierno de la República de Paraguay. Sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Se declara aprobada la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Se remite a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación y se notifica por secretaría al Ministerio del Pueblo Popular para Relaciones Exteriores. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior Soberanía e Integración mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para designar a la ciudadana Fátima Yesenia Fernández Juárez como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Uganda concurrente ante el gobierno de la República de Burundi y el gobierno de la República de Ruanda. De conformidad con lo previsto en los artículos 187 número 14 y 236 número 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano vicepresidente. Quiero dejar en el derecho de palabra la diputada Nosliud Rodríguez. muy buenas tardes saludar a nuestra junta directiva a nuestros colegas parlamentarios y al pueblo de Venezuela. Hoy me corresponde tomar el derecho de palabra para solicitar la aprobación de este parlamento para la solicitud que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro Moro para la designación de esta joven mujer una compatriota con una extraordinaria trayectoria diplomática en la diplomacia de paz pero sobre todo con experiencia una experiencia extraordinaria en el trabajo de la diplomacia y en diferentes organismos internacionales donde no ha tenido alguna representación o participación por supuesto llevando en alto como siempre el nombre de nuestro país pero también es fundamental resaltar el hecho de las relaciones que hoy Venezuela ha establecido en esta nueva etapa desde la llegada por supuesto de nuestro comandante Chávez con los países del África en el fortalecimiento no solo de la diplomacia bolivariana sino también en el fortalecimiento de las relaciones con los países sur-sur es importante también resaltar que este país en este caso Uganda es un país con unas costumbres culturales muy ricas que además son o pueden ser productivas para el intercambio cultural entre nuestros países entre Venezuela y Uganda pero también es importante resaltar la producción de diversos países en este caso la producción agrícola en la cual podemos realizar diferentes intercambios hoy desde Venezuela celebramos no solamente el hecho de poder estrechar lazos con los países del África al África que se levanta el África de la cual desde aquí siempre saludamos y son nuestros hermanos por supuesto también decir que bueno también solicitamos a todo este parlamento a los diputados y diputadas aprobar la designación de esta mujer joven no solamente con una extraordinaria de extraordinaria trayectoria sino también el hecho de que ella pueda ir a seguir fortaleciendo lazos entre Venezuela y Uganda y bueno por supuesto con la concurrencia de Burundi y Ruanda es todo ciudadano primero vicepresidente muchísimas gracias gracias diputada no hay más nadie anotado en el derecho de palabra se cierra se va a cerrar el debate se cierra las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo en aprobar la autorización del nombramiento de la ciudadana fátima yesenia fernández juárez como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la república bolivariana de venezuela ante la república de uganda concurrente ante el gobierno de la república de burundi y el gobierno de la república de ruanda sílvanse a manifestarlo con la señal de costumbre se declara aprobada la autorización solicitada por el ciudadano nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela se remite a la gaceta oficial a los fines de su publicación y se notifica por secretaría al ministerio del poder popular para relaciones exteriores siguiente punto ciudadana secretaria es todo ciudadano vicepresidente bueno se levanta la sesión y se convoca para mañana 11 de la mañana los jefes de los 24 bloques estadales deben estar a las 10 de la mañana los jefes de los 24 bloques estadales por favor un abrazo pues para todas y para todos nos vemos mañana en la asamblea nacional la sesión y la sesión la sesión y de los 24 bloques Gracias por ver el video.